Ya casi se cumplirán 13 años desde que expropietarios de los terrenos en los que ahora se encuentra el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro iniciaron los litigios para que se termine de saldar los pagos pendientes por la venta de sus terrenos. Ejidatarios pertenecientes a las comunidades de Viborillas, Navajas y Coyotillos de Colón y El Marqués recordaron que durante el año 2002 se realizó la expropiación de un ejido de más de 8 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Antonio Juárez, representante de los ejidos, aclaró que en ese entonces a los propietarios se les realizaron pagos de 100 a 150 mil pesos por hectárea. Sin embargo, acotó que hubo convenios en donde se les prometió la obtención de concesiones de taxi, trabajos para personas de edad avanzada y becas para niños, mismas que no se realizaron. Lo de las concesiones de taxi que nos prometieron, lo de las becas para los niños, pues eso es lo que más nos interesa a nosotros. Hay más cosas como canchas de fútbol, o sea, de deporte, pero nosotros lo que queremos es que se nos cumpla lo que estuvieron en los convenios. Francisco Sánchez Sánchez, perteneciente al ejido de Viborillas, manifestó que el gobierno en turno les había ofrecido mejoras en la infraestructura de su comunidad. Nos prometieron trabajo, nos prometieron escuelas, arreglo de nuestra comunidad, ni trabajo ni nada nos dieron. Los campesinos recordaron que en estas negociaciones participaron Manuel Santana y el ex gobernador Ignacio Loyola Vera principalmente. De acuerdo con la publicación La Sombra de Arteaga del 18 de marzo del 2016, Manuel Antonio Santana García, tras laborar como delegado municipal de Santa Rosa Jauregui, desde el año pasado recibe una pensión mensual de más de 56 mil pesos. Informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.